Atención, nos vamos para la primera serie España-Italia-Colombia-Guatemala. Bala guatemalteca por la barandela, por afuera bala española, Ruth Arza. Aquí viene en juego medalla de oro, plata y bronce, señores. 400 metros, one lap, se va a cumplir. Medalla de oro, plata y bronce para la española, Ruth Arza, la italiana. La colombiana, Yalia Carrer, la colombiana Colin Castro y la guatemalteca Helen Rubí Rivera Sorto. Todo preparado, sí, señores. En imagen la guatemalteca, todo listo. Van a colocarse en el cajón de partida. Piede apoyo en este momento. Es todo preparado. Va a sonar el pistoletazo electrónico. Ahí está, comienza la prueba. Y está tomando el hilo de la carrera. La colombiana se va acomodando. Estamos hablando exactamente de Colin Castro. Tomando la primera posición la colombiana. Haciendo el segundo lugar por ahora la guatemalteca. Cerrándose para la tercera posición, sí, señores. Aquí Guatemala tiene opción de medalla. Atención, Guatemala. Atención, Chapines. Tiene opción de medalla la guatemalteca. Pero intenta llegar la española. Primer lugar para la colombiana. Queda todavía mucho espacio. Colombia viene por el oro. Guatemala viene por la plata. Desemboquen en la línea. Va a ser plata, Guatemala. Colombia oro. Colombia oro. Primera vez en la historia del patinaca de Guatemala. Que logra meterse con la plata, sí, señor. Entraba en el remate la italiana. Ahí está, señores. Espectacular lo que acabamos de vivir, Chemo. De verdad, verdad, que a mí particularmente me la agrega muchísimo. Primero, pues, lógicamente el triunfo de la colombiana. Pero también el segundo lugar de Guatemala, que es su primera medalla en un campeonato del mundo en toda la historia. Y Guatemala tiene un muchacho que se llama Orlando Valencia, que es el técnico, ¿no? Orlando Valencia, que es colombiano. Bueno, entonces, aquí hemos tenido la primera medalla para India, ¿no? Para India, sí, señor. La primera medalla para El Salvador, que lleva dos. Y ahora aparece la primera medalla en un campeonato del mundo para Guatemala. Con una niña que se llama Helen Rubí Rivera Sorto. Maravilloso. La gente está muy feliz. Yo me imagino cómo estarán en Guatemala. Sí, señor, celébralo, Chapín. Celébralo, Alan Paolo Carr. Celébralo, Carlos Paredes. Celébrenlo. Es una medalla histórica para Guatemala. La medalla de plata que acaba de conseguir Rubí. Rubí. Helen Rubí Rivera. Espectacular lo que acaba de hacer la Chapina, la guatemalteca. Si bien es cierto, Dalia Soberani no había tenido el Mundial claro por la lesión, aquí responde una compañera de equipo y abre el camino para estar en el podio como lo hace Guatemala. En la historia de los mundiales tienen una de bronce y esta de plata. El segundo lugar en un campeonato del mundo lo consigue Guatemala. ¿Y de qué manera, Alfredo? La lucharon hasta el final y lograron el objetivo. Sí, señores, a celebrar porque el que gana es el que goza. No hay nada que hacerla, Colin Castro. La colombiana se llevó la medalla de oro, pero esa medalla de plata para Guatemala vale un Potosí. Y cuando digo vale un Potosí, es que las minas de oro más importantes que han habido en el mundo son precisamente en Potosí. Te escucho, Andrés. Bueno, y Colin Castro, hablando de oro, es la multimedallista más importante de este Mundial. Cuatro medallas de oro ha conseguido ella, sumando la que consiguió con los 3.000 relevos en pista, dos más que había cosechado en el óvalo y esta de la ruta. Colin Castro, la multimedallista, la patinadora con más medallas de oro en este Mundial. Ahí está la guatemalteca, por supuesto pasando, abanderada, impecable lo que hemos visto, una actuación impecable de la colombiana. Miren la repetición, el replay. Ahí está Colin Castro, entrando en la primera posición, sacando su sonrisa, sacando el último suspiro. Ahí viene también la chica de Guatemala. Y será Italia y España que guerrearon por esa tercera posición. España que por supuesto iba allá adelante. Y bueno, ya lo vamos a preparar con Eric Fraser que tiene en el momento. Bueno, ya viene, sí. Vamos a hacer la prueba. Esto es rápido, tiene que darle autorización a la final porque vamos a pasar a la prueba de mayores damas, creo que es la que estamos viendo aquí en este momento. ¡Gracias!